Necesito de tu amor Porque aquello que pensé Que pudiese de la vida disfrutar Sin ti no sé Mi amanecer es lindo Siempre que conmigo estás Todo es mucho más bonito En la sonrisa que me das Yo no vivo sin tu amor Porque aquello que busqué Por las sendas de la vida Ahora sé Que busqué sabiendo Que en algún lugar te encontraría Porque siempre fuiste mía Y yo sabía Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Si la tierra necesita sol y lluvia Te repito Que no vivo ni un minuto sin tu amor Yo necesito de tu amor Porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo Si la abeja necesita sol y lluvia Si la abeja necesita de la flor Yo igualmente necesito de tu amor Yo igualmente necesito de tu amor Porque sabes que en mi vida Porque sabes que en mi vida Nunca pude amar a nadie como a ti Tu amor es todo Tu amor es todo Es mucho más de lo que yo soñé Y por eso necesito de tu amor Yo igualmente necesito de tu amor